Hola y bienvenidos al episodio 39 de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Aquí tenemos el ala derecha, el ala del pasajero, terminada. Y en unos segundos vemos algunas cosillas sobre este ala. Pregunté al técnico italiano cómo se montaba la goma esta para engancharla aquí y me comentó que con un destornillador grande lo metiera por aquí, lo metiera por el agujero, hiciera palanca y luego con un martillo fuera empujando la goma hasta que se quedara a la altura del cilindro este. Bueno, yo no tengo herramientas para hacer eso, seguro que ellos tienen alguna barra con alguna forma que facilita esa tarea. Así que se me ha ocurrido enganchar la rueda con una slinga a las estanterías que están sujetas al suelo y la goma con otra slinga también a la estantería arriba. Y ahora ir tensando de forma que esto vaya subiendo hasta que esté a la altura de poder meterlo aquí. La he cogido con la brida para que esté lo más pegada posible a la barra y ahora voy a ir destensando. Gracias por ver el video. Ya está colocado. Lo que no tengo ni idea es si hay que cambiar esto al cabo del tiempo, esto cómo se hace, porque aquí pegado va el motor. No tengo ni idea. Yo creo que hay que desmontarlo todo. Si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor. Ya he terminado de conectar todos los conductos en el ala del pasajero. He puesto el tubo corrugado protegiendo el tubo de combustible. Este tubo de combustible, en vista del éxito de pedir piezas a ICP, lo he comprado en Amazon. Es el siguiente paso en grosor, pero siguen encajando los conductos, los manguitos de combustible. Aquí he puesto un manguito de combustible también para proteger tanto arriba como abajo. Ya que bueno, he pedido también hace dos semanas las piezas que comenté que faltaban. Me han dicho que sí, que sí, que me lo iban a enviar. Aquí sigo esperando. Y he comprado en Amazon un juego de juntas de estas pasacables, en diferentes tamaños. Pero la que encaja aquí, lo que pasa es que queda holgura en el tubo. Así que he preferido poner un manguito de combustible. En este punto, todo aspirado, todo limpio. El revestimiento superior colocado. Los agujeros que haya que agrandar en los soportes de los flaperones ya están agrandados. Y aquí me faltaría fijar el tubo corrugado. En una posición que sea fácil acceder por el extremo del ala. Y cuando eso esté puesto, pues ya solo faltaría poner esta plancha aquí, por debajo. Y empezar a cerrar el ala, como dije ya, con ayuda de más personas para que no se doble el borde de ataque. Utilizando la base de la luz de navegación como plantilla, que es esta pieza. Y teniendo en cuenta cuál es la parte que apunta a prueba, que es la flecha, que va así. La he colocado aquí con estos espaciadores. Y he hecho los taladros. Primero de 4 milímetros. Y luego de 6 milímetros para las tuercas remachables que van ahí. Y también el agujerito por el que hay que pasar el cable. Que está aquí pendiente de agrandarse. Con las tuercas remachables para la luz de aterrizaje puestas, le he puesto alrededor un poquito de imprimación epoxi con pincelito. He agrandado el agujero para que quepa la clavija macho de esta hembra, que quepa por ahí. Y bueno, esto ya está terminado. Este es el ala del piloto. Aquí va el tubo pitot. Y esta no la voy a cerrar hasta que tenga cerrada la del copiloto. Para ver aquí en dónde hay que hacer los agujeros para que el tubo pitot sobresalga del borde de ataque, pues lo que tiene que sobresalir. Hago los cálculos en este ala cuando esté cerrada. Y ya los taladros los traslado al ala del piloto. Ya he puesto el soporte para el cable, para alcanzar bien desde aquí la luz de navegación. Y también lo mismo con las luces del extremo del ala, que ya está ahí también soportada. Y bueno, aunque las instrucciones dicen que hay que empezar remachando la viga desde el centro, para este caso particular de este perfil que está aquí. Y para evitar que cuando esté cerrado todo. Al remachar desde aquí no coja tanto a este perfil como al de aquí abajo, pues estos dos remaches los voy a poner ya. Creo que ya no se me olvida nada. Aquí está el conector para la luz de extremo de ala. Sujeto. Lo mismo con el de la luz de navegación. Sujeto. Todo limpio, aspirado. Y ahora tengo que buscar a alguien que me ayude para plegar la plancha del borde de ataque. Agarrarla a la viga principal del ala y a las costillas. Y una vez que está agarrada, pues empezar a remachar como indica el manual. Con ayuda ya he colocado el borde de ataque del ala del pasajero. Si recordáis, en el kit venían cuatro cintas como estas que yo usé para sujetar los tanques de combustible. Y he comprado otras cuatro para el tema este del ala. Esto se tensa a mano simplemente. Y la garra esta deja mordida la cinta en la posición que tú la sueltes. Bueno, ya os digo yo que con estas cuatro cintas puestas aquí en el ala, es imposible llevar esta fila de agujeros a su sitio. Por mucho que tires, es imposible. La opción ha sido montar esas cuatro cintas a lo largo del ala. Y en la cuaderna central, que es por donde hay que empezar, usar una slinga de carraca. Cuando pones la slinga de carraca y empiezas a tensar, esto se doble. Y para evitar una deformación en un punto en concreto, lo que he puesto es un perfil de aluminio aquí. Con lo que esto flecta y luego cuando suelta se recupera. Así que ese ha sido el proceso. He empezado por esta cuaderna, por esta costilla. Tensando, montando las pinzas que había alrededor. Una vez que estaban montadas, la he soltado, la he pasado a otra. Y así sucesivamente, yendo del centro hacia los extremos. Como veis, todos los agujeros de esta fila han quedado perfectamente. Pero sin embargo, las costillas, prácticamente ninguna, coinciden los agujeros de la chapa con los que hay en la costilla. Solamente donde están las pinzas. Bueno, y algún que otro agujero más que no he puesto. Pero aún menos del 25% coincide. En algunos la desviación no es mucha. Con lo que se podría intentar meter el remache suyo. Pero lo que voy a hacer es agrandar todos los agujeros al siguiente paso de remache. Que es el A5 de 4 milímetros. Y en los casos que está muy desviado, pues habría que poner una arandela por detrás. Hay costillas que sí se puede llegar para ponerla. Por ejemplo, desde aquí, esta y esta. A la tercera ya no se llega. Desde el agujero de inspección de la riostra, que está aquí. Se puede llegar a esta solamente. A esta no se llega. Y a esta tampoco, porque habría que meter la mano por este lado. Por el lado del extremo del ala. Y a estas dos si se llega, pues instalando en último lugar esta chapa. Con lo que esto estaría abierto y podría llegar a esta y a esta. Así que esa va a ser la solución. Agrandar todos los agujeros a 4 milímetros. Desmontar. Aspirar toda la viruta que haya podido caer. Volver a cerrar. Y ya así, remachar. Ya está remachada completamente el ala. El ala derecha. Y lo único que falta son estos de aquí. Que chocan con los de abajo. Y entonces, si recordáis de otro episodio, pues se recorta el remache. El vástago del remache se desmonta, se recorta. Hasta que no tenga interferencia con el de abajo. Son los cuatro últimos remaches que faltan por poner. Y que corresponden a cada soporte de los flaperones. Una vez puestos estos remaches. Lo que he hecho ha sido imprimar todas las cabezas de los remaches. Y con un pincelillo, los que faltaban poner para sujetar esta pieza, también los he pintado con imprimación. Y ahora voy a usar este ala para ver dónde posicionar exactamente el tubo pitot. Una vez que haya medido las distancias, las traslado al ala izquierda. Y este ala está ya lista para pintar. Pero lo voy a dejar para más adelante cuando haga un poquito más de calor. Con el ala del pasajero cerrada, he podido calcular en qué línea conviene mejor que esté instalado el tubo pitot. Para que caiga a la altura de la riostra, que es por donde tienen que entrar los conductos de plástico que van hasta los instrumentos. Entonces he calculado que sean a 3,7 centímetros de esta fila de remaches para que el tubo pitot quede perfectamente paralelo. Me he hecho una plantilla y con esa plantilla he hecho los agujeros en el ala del piloto. Con la plantilla he hecho estos dos agujeros a una distancia igual de esta fila de remaches. Con lo que el tubo pitot va a quedar perfectamente paralelo a esta costilla. Y puesto que esta chapa sube y baja, se mueve así, pandea mucho. Pues me he fabricado estos soportes. En uno aprovecho el agujero donde va a ir la tuerca remachable. Y el otro lo he hecho en este perfil que puse para reforzar esta superficie, esta parte del intra 2. Y bueno, como se seguía moviendo un poco, pues aprovecho y le pongo este pequeño larguero aquí. Con un pequeño remache aquí en la costilla. De esta forma, esta superficie queda inmóvil. Cuando esté todo remachado, esto no se va a poder mover arriba y abajo, como pasaba antes. Para ello he tenido que desviar los tubos corrugados que pasaban por aquí inicialmente. Los he desviado por el otro agujero para que no interfieran con estos refuerzos. Y ahora, el siguiente paso es remachar e imprimar esta parte. Ya están instalados los soportes que hacen que no pandee en la zona donde está el tubo pitot. Voy a instalar aquí un cable adicional, lo voy a dejar de reserva. Ya veremos si instalo una cosa o no en el futuro. Y bueno, este ala estaría ya lista para cerrar. Termina aquí el episodio 39, con la experiencia de haber terminado el ala derecha. Y para el próximo episodio veremos paso a paso, eso sí, cómo se cierra el borde de ataque del ala izquierda, del ala del piloto. Hasta entonces, muchas gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.